Pido a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 461 votos en pro, un voto en compra y cero votos en abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por 461 votos, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana de junio de cada año como la Semana Nacional de la Bicicleta. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.